La vicepresidenta de Nicaragua, Rosario Murillo, brindó datos del informe epidemiológico del Ministerio de Salud del país. En él detalla que los casos de dengue incrementaron en un 130%, mientras que en los casos de influenza no se registraron nuevos. Tenemos los datos de dengue, neumonía, están en el rango normal. Tenemos también los datos de malaria, 207 casos, leptospirosis, 3 confirmados en todo el año, ya en lo que va del año. Tenemos también 59 de dengue, aumento de 130% de casos atendiéndose esta situación y no hay nuevos casos de influenza, gracias a Dios. Murillo dijo que estarán inaugurando un nuevo puesto de salud en un barrio capitalino. Estamos también inaugurando en los próximos días el puesto de salud familiar y comunitario Armando Urtecho, que es para 10.000 hermanos del barrio Jonathan González, aquí en Managua, con áreas de atención especializada. Y también, aquí está esta otra nota sobre el Centro de Salud, doctora Ligia Altamirano, que vamos a inaugurar el 8 de marzo, Dios mediante. Para Noticias 12, Luisa Centeno.